Por mi conciencia y honor, cumplí finalmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Tras prometer su cargo, Pedro Sánchez asume la formación de un nuevo ejecutivo. Lo hace con una economía que crece al 3% anual, pero con una tasa de paro y un nivel de deuda pública que están entre los más altos de la Unión Europea. Con un desempleo del 16,7% y más de 3.700.000 parados en el primer trimestre, Sánchez tendrá que decidir si toma medidas para revertir la reforma laboral del PP de 2012, una de las principales reivindicaciones de los socialistas en la oposición. También tendrá que valorar una eventual reforma del sistema de pensiones. Previsiblemente esperará que el Pacto de Toledo renueve sus recomendaciones, ya que el acuerdo... ...es las bases para los presupuestos del próximo año. También tendrá que avanzar en la reforma de la financiación autonómica y local, que Rajoy pretendía sacar adelante con el apoyo de los socialistas. En lo inmediato, el proyecto presupuestario de 2018 afronta esta semana el debate de cinco vetos, que previsiblemente serán rechazados por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Sánchez avanzó durante la moción de censura que mantendrá los presupuestos del Ejecutivo anterior, de rechazarse los vetos y no incorporar enmiendas parciales. Los presupuestos no tendrían que volver al Congreso y se aprobarían en el Pleno del 19 de junio.